El gobernador regional de Ancas llegó a la sede de la Federación Agraria Departamental, FADA, con la fina de apoyarlos en la ejecución de diferentes proyectos productivos y obras de canales de irrigación, entre otros, que las comunidades necesitan. El gobernador regional de Ancas no cuenta con recursos económicos para financiar los proyectos y con el poco recurso se priorizará las obras. Estoy explicando que no hay plata. Cuando hay plata, hermanos, puedes hacer lo que quieras. Pero cuando no hay plata, te tienes que acomodar. Lamentablemente, te tienes que acomodar sí o sí. Cuando no hay dinero, cuando no hay plata, papito lindo, tienes que acomodar. No te quiero tras salir. Entre tanto, el presidente de la Federación Agraria Departamental de Ancas, FADA, sostuvo que el gobernador regional debe cumplir con sus promesas de impulsar los proyectos productivos y obras en las comunidades. Uno, apoyar al agro el próximo año y en estos 28 proyectos. El otro que ha mencionado es que va a apoyar al deporte. Mayor cantidad de losas deportivas en las comunidades campesinas, caserías, estancias. Y está presente acá el señor gerente de infraestructura del gobierno regional. Finalmente, el gobernador regional salió del local de los hombres del campo, sin declarar a los medios de comunicación. Es importante con la FADA acá. ¿Qué compromisos con la agricultura? ¡Vamos, aguanto, hola! ¡Vamos!